Guitarraya 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 Mananyari Curitiqui Forastero Tajati Curujani Pasajero Tajati Curujani Vamos Huamanga por los 481 aniversario le canta Cirila Obregón la son con cariño Eso Lucero de la mañana Alumbra con claridad Son las cuatro de la mañana Y es hora de que me vaya Y es hora de que me vaya Ahora sí Cuyán ni más campas Negra chaita Guayú ni más campas Samba chaita En mi pía chanchu Cuyán chaita Mi pía busianchu Guayú chaita Cuyán ni más campas Negra chaita Guayú ni más campas Samba chaita Mi pía chanchu Cuyán chaita Mi pía busianchu Guayú chaita Vamos esas guitarras Vamos guitarra Guayú chaita Guayú chaita Gracias.